qué onda raza bienvenidos una vez más a mi canal ya sé que los tenía un poco ahí olvidados en los vídeos pero pues es como como estoy la uni pues tengo muchas tareas y no me da tiempo para andar grabando y casi ya tampoco salimos lo plebe ya ya nos compusimos ya no salimos tanto como antes a pistear esas cosas pues ya no cambiamos pues ya cambiamos ya nos dedicamos mejor al estudio porque como dicen primero lo que deja y después lo que aprende pero pues aquí andamos la neta pues hoy les quise grabar porque es un día especial va a haber un evento muy grande allá en la paz y podemos ir a andar grabando aquí con el pollo no va a ir la neta se la va a enseñar morro por allá está descartado el morro no quiere ir que porque dice su mamá que no me da permiso y pues ahí sí me va a acompañar nos vamos a ir a las 11 nos van a nos va a dar a ir a un camarada y el fat nos va a dar a irte y pues lo voy a grabar cuando estemos allá y lo voy a grabar en el evento se va a poner muy bueno gente así que acompáñenos que esa aventura se viene muy buena y pues volviendo a lo de antes ya vamos a empezar a hacer más vídeos para que los sigan esperamos gente hace rato la mamá el pollo que nos recomendó un lugar donde venden tacos de cabeza y pues vamos ahí vamos a desgustar a ver qué tal hoy estamos a llegar grabando a ver si nos patrocinan los tacos ahí si mon a ver a ver si me dije no no pues que ya perdí a uno o dos no para mí que juega el pollo lucas no pues vamos ahí ahorita lo vamos a grabar cuando estemos ahí gente vamos a grabar los taquitos a ver si se les antoja vamos a ver pollo pollo no nos van a patrocinar o si como ven las aguas tú ahí adentro 20 pesos cada uno adquieren ahí a un lado aquí una tercera aquí estamos aquí en esta querida el michoacano están pelechados la gente ahí están buenos la salsa está bien picosa la salsa está bien picosa la salsa está bien picosa la salsa no pues vamos a seguir comiendo gente y ya van a ser las 11 de hecho las 11 van a pasar por nosotros ahí en la maquiladora y pues la vamos a seguir grabando gente como pueden ver ya ya sigo con las cosas pasamos aquí por el niño por un camarada y ya nos vamos para la paz gente ahorita voy a grabar por el camino unos cuantos casos que pedo tu tiño que ruedas palomía aquí andamos vamos a llegar aquí vas a comprar algo tu pa? algo para comer traigo hambre traigo hambre? no pues nosotros hace rato nos comimos unos taquitos pero pues si gente ahorita ya vamos a ir a la paz lo voy a grabar cuando ya llegue ya para no acertar de extenso el video porque luego dura mucho pues y no quedan aburridos tampoco pero vamos a hacer esta cita ay que bonito algún día palomía algún día como hablas? como hablas? andamos buenos como les fue ayer? que hicieron pachanga? que hicieron pachanga palomía? algo algo algo? van a invitar a la noche también otra vez? también también ay que buena tío hay la raza que hay en underground under my ya sabes que fue algo? que show mijo? eso chocala que pedo palomía? que pedo leo? que pedo rellas? que pedo? que pedo? que pedo? no pues sombra? no hace mucho duda? pollo? pollo hasta la salida desde el valle de salto pues como pudieron ver gente ya nos encontramos aquí con los plebes ya no nos topamos fue un largo camino la neta ando cansado y me duele un poquito la cabeza pero ahorita vamos a ver si me aliviano me voy a echar un sueñito porque ayer no descansé muy bien pues y pues miren yo la verdad nunca había estado aquí está bien perrón guache los cerritos y todo ya es un solazo gente es un calorón que pedo fat? para que salgas aquí en el videoblog pa? para que vean que nos trajo ya algo bien eso es todo pa? y que? un relax? ahorita? se va a ir a una vueltita relajarse porque al rato va a hacer la competencia pues? y tiene que andar el tiro así que para rato nos vamos a ver voy a platicar con los plebes porque la verdad pues hay cosas que hablar aquí y para ver donde nos vamos a cagar pues también nosotros hasta rato tian aquí te dormiste en tu di? aquí wey si wey bache el gente donde dormiste el tian pobrecillo wey los plebes donde lo dejaron wey no pa? no pa? para ti es un lujo no? si wey no hombre que cuarto ni que nada con los mocacines por un lado la gorrita el osito ah te he hecho la cabomita ayer? a huevuma eso es todo jajaja jajaja oye si te mando el patinete ahí? o si sirve? un fifa street modo callejero 3 para 3 vamos tirando fifa street freestyle fifa street la racita que era es de lópez mateo leal ay 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 entra dentro del freestyle si wey no pues juegan un rato para relajarnos un rato descansar mientras se hace la hora para ir al evento palomilla pues gente nos vinimos a jugar un poquito de fútbol aquí con la raza aquí estamos los de la banca no pues mientras se llega la hora pues para ir al evento ahorita vamos a meter a bañar ando bien sucio y bien cochino ando sudado porque me aventé una retita ahí con los plebes y pues aquí ando gran Barcelona que pedo philly caer en la house pa ah oigan antes le quiero mandar un saludo ahí a un compa al compa al barbie wey ayer andamos con el wey a la fernanda wey un saludo para mi compa para el barbie un compa para el barbie yo le quiero mandar un saludo muy especial a mi cainita ay 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 no pues pues vamos a seguir esperando gente y ahorita ya me vamos a meter a bañar ahorita ya la siguiente toma va a ser clean acá y a la fernanda osea wey osea wey osea no esperen mucho jajaja 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 pues gente ya estamos aquí era bien cambiaditos bien que estas haciendo? ahí limpiando la gorra pa ah te lo vas a poner al rato que? si no oye pero presele el gorrito aca al aldo wey para que vean para que vean como se vea laldo la verdad parece gringo la neta wey parezco gringo gringuito aca wey tenemos el office completo no ya todos andamos clean hace rato pues nos vieron aca todos cochinos pero pues ahorita que estamos jugando retas pero ahorita la moneda de vuelta aquí y ahorita vamos para el evento caminando tu ikis caminando fue toco caminando vimos que no va a ser nueve ahora somos como quince cabrones si somos un chingo pero va a llegar un flotón lo bueno pues que nos pudimos venir lo mas que pudimos para echar forritos aca masacre de MCIS masacre de MCIS ahi vamos a estar ahorita y pues miren ahí esta la raza todos los plebes ya listos ready? y pues lo voy a grabar ahorita cuando vayamos caminando ahi a ver que nos topamos y al rato también el evento ahorita nos vamos por mía Philly que fue? que fue Philly? que fue? un gallo un gallo escuadrón chuito guachengente escuadrón rodeo pares miren toda la raza aca se jaló palomilla apoyo machino? apoyo machino traemos apoyo aca unas forras en casa pa rodeados de cámaras man oiga no pues que mal eh salude palomilla la verga competencia por la toma eh no pues vamos caminando ya ando bien bofeado ya tu como andas tu? hazlo hace calor hace calor hace calor pa y andamos boteando oye pero va a valer la pena pa tienen que ir por el triunfo viejo vamos por ese trofeo si decir vega camine y triunfe wey acá wey me fui caminando llegue al evento caminando la pena ya deshidratada simón ándale así el sombra el sombra acá allá vega yo voy a agarrar el alto chico mayo me va a llevar yo voy a agarrar el alto este alto tenemos trence asi que ahí si ahí está ahí está el trence pues gente ya venimos llegando aquí a donde va a ser el evento se llama Philly si ya está el saiz ya llegamos fue un recorrido como no veinte minutos pero ya llegamos gente ahorita se lo vamos a mostrar por dentro y pues les voy a mostrar que raza hay aquí ya y guachen guachen como les dije ya venimos llegando aquí aquí va a ser el evento acá en estas instalaciones algo bien como se llama aquí tu sombra el sema el sema listos listo raza cierro cierro un poco de práctica antes de competir acá vamos a calentar un poquito por la chanta vamos a calentar un poquito por la chanta dice que ahorita mismo se pone el talco y no vas a pasar del playo pero te calmo pero estamos ahorita en la calle progreso y lo amistrista y amistrura siempre el efecto mas progreso por eso yo si te meto sexo yo tengo el pinta donde vos se mira en mi hueso en mi hueso pero este bando no las venas yo no tengo locos yo los traigo en las venas oye bro este bando fin con cuidado ya que sea gracias su grito de mi hueso que se dice que trae su en la vecina pero toda la clave de esa puerta del flow tengo la llave ya veniste no es chiste sino que tu lo permitiste con ese flow que llega y te enviste tu perdiste y no lo digo por chiste ni por que sea un genio derbez sino que lo hago y yo soy un genio al revés sino que lo hago con todo el estilo y el desempeño mejor ya saca de ese pinche leño de nuez ah ya ahora el leño de nuez ya te lo diga en los cinco medias yo no pego a rambiaco en la derecha que tengas los dos tres y los dos yo te las mando a mi uno de mi chis ramero muy nulo mi chis ramero por el fondo te pareces al cojo hey idiota para que va a ser el proceso tu chile a tu madre aunque tu madre era el espeto pues tiene un hijo perfecto el puede vivir con eso es lo que haces dale en serio que es eso tú tienes que decir yo que yo tengo un miedo van a ver que te lo digo o te hago en la sanción ahora yo mando a ver el efecto algo como pueden ver que este ya empezó el evento y pues lo tocó a ellos y la van a ver dime que ha pasado la de que te has preparado pero por mas que lo intentes tu no dejas tu legado dale wow no 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 que te digo porque vengo de tus palas no me hagas de respeto si me agachas la mirada ¡Vamos! 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 Pues bueno, pueden ver ahí, ahí está el Sombra y pues ya, ya va a competirle viejón. Mucha suerte hermano, ahora te lo voy a grabar un poco de lo que trae el Sombra acá. ¡Vamos! Dale, de mí me meto como mercenario, por eso me ando buscando siempre en el barrio Por eso eres un ira carnal, tú eres millonario y te pongo tu burbuja de cristal Dale, dale ¿Vas a decir? Tráeme el cuello de la persona, estás teniendo y todas ellas te drogas con el cabrón Esta madre, todo me suena de mal, todo me suena de mal, todo me suena de mal Vaya, estaría viendo como para editarlo y recortarla con la chica de la campaña Va a competir a nuestro conductor, a nuestro conductor, al que nos trajo aquí, a las manos 3, 2, 1, ¡Selente! Yo te regalo porque tengo condiciones, yo la mamá me mando con las cuestiones Si me quedo, hace desde el municipio, porque cuando me muerdo, paso lleno de emoción ¡Vaya! 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 Hay gente de aquí, están apuntándose cada uno a un lugar y a ellos mismos eligen acá del competidor contra quien quieren competir acá en la primera 8 Y el niño en la cámara ahí, tomando el cuerpo libre ¡Vaya! 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 No te vas a extrañar de meter ahora sí ¿Que son los dos finales? ¡Y se empieza la primera batalla del Roger versus Adinciooooooon! A quien elige el vato Primera batalla Apolo versus Leal Y un reo para Sicarios Última batalla de Menche versus Sicarios A mi cuerpo de la niña, no te gusta Ya hablamos de definiría Tú eres también la Santa María Dale, dale A mi me atrevece esta rata No es la Santa María, tú ves a la María como santa Yo lo sé, lo sé, lo sé, lo sé 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 Lo sé, lo sé Aquí tengo un poquito Con tu más droga Solamente eres un drogacillo Me eres más feroz Y tampoco eres leal Ahorita en tu culo Fue la tatuada Y no me leal Dale Ahorita en tu culo Eso dice, pero no ha de baja Todo mete esta rima Lo va a traer para la nata Dice conflicto A to' el que le pasa Un chiste conflicto Pélico Yo la franca de gaza Vamos a la desgaza Vete, no la pasas Vete, no la pasas Por favor, te mato Me llaman la nata Ey, hermanito Este vato Va a cerrarlo Deja solo con los sueños Y este caso cerrado Todo Y su cuerpo No la pasa Fumado Me encarando O sea, que no la pasa Solo va a tener este momento Soy una mina Acabo con el baile Acabas con el baile Acabas con el baile Pero no con el baile Y ese es la batalla Este es el primer detalle Así que cuando yo diga El nombre de baile Espero que tengan Más respeto Los billetes hay Ey, dale Este gana este para mí Todo el baile Porque bueno Me trajeron este rival Un malo Con el detalle Pues yo lo pago a palo Ya me nombran Papelería de regalos Papelería de regalos Papelería de regalos Y de regalos Te llevas un palo Porque el rapper Es bastante malo Ahorita mismo Lo mejor Tú ya dalo Esto no es competente Con este no es competente Y de regalos No me digas mejor mi hijita Por favor Este no me gana señorita Me importa el mensaje Que siempre mitas A este palo lo siento La abierto cien termitas Yo no siento ser quita Pero simplemente Él hago lo quita El pelo no pida Te arranco la vida Tú eres la termita Yo te quito Con tu sexo y diga No me lleguen Y de regalos Más arriba 3, 2, 1 Serpiente Yo soy un churro de moto Porque eco sin mis gustos En esta banda Yo soy un churro de moto Porque eco sin mis gustos Este rapero no es mi gusto Y para mí Con este rapero Para mí no hay ni insulto Pero te dices Con a tu etibaje Que si aquí te regresas Directito para el valle Con tu churro de moto Te marcaré el detalle Yo te pasaré mi burro Para que te peles mal viaje Y yo te lo digo Porque no tengo otra masa Si me lo digo Al viaje Yo me voy para mi casa Esta noche tengo la Se vuelve realidad En esta banda Yo te digo Que si es una raba ancha Yo te la digo Te la dejo Está bien ancha Yo soy franco o pancha Pero buen jugador Siempre gana En cualquier cancha No me importa De todo el parrante Tú piensas que me ganas Pero no es preponderante Tienes que brindar Todo en adelante Que onda pa' Te la dedico No son molinos Somos gigantes Pero si lo fuerte No lo haces bien En esta rima Yo te vine a clavar pie Yo si que lo hago bien Te llama la serpiente Haces mucho ruido ¡Haz cabelo! 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 Pero bueno No tienes restreza En esto de la escena Estas tan pegajoso Vengo a quitar el chicle debajo de la mesa ¡Dale! Eh Va a quitar el chicle debajo de la mesa Hágalá Me vine de range preferí subirme al nopal que al águila es que solamente está en celo yo lo uso para desinfectarme creo que lo necesita en el pelo no lo ocupo en el pelo tú lo ocupas en la cara para que tengas un poco de ego esto fue la rima es tan idiota que quiere hacer agua Juan Pastorita ¡Qué concurso! que las cambias de color te lo dice oye boba tú eres como la iguana pues te comes puras cosas aparte no eres nada bueno en la escena con cualquiera de los dos tú te harías una manuela que la gente solo me va a demostrar tú no rimas de básica y mi toda la imagen entreta la mano con la máquina con la máquina es que dice torpe es que soy tan crack que hago una batalla con androides pero está muy bien porque aquí ya te jodiste ese bestial es que ¿quién? es de los nojitos tristes es de los nojitos tristes que te ayuda de muestra porque me han toqueado pero esto para mí ya no apesa y es que no entiende mi barra es que no hay una diferencia es como el robot al momento me falla esta suerca oye nos vamos a dar para el poncho un saludito para ir para el río a ver a ver que se va a que jale que se va a que jale no güey repárala repárala con el Philly arriba ahí arriba el Philly se vio en fiera eso es todo no pues fíjalo tú Philly fíjalo ¿qué fue Philly? ¿qué fue? ya vamos de regreso a Palomilla y creo que ya ahorita voy a acabar el video porque voy a hacer otro video después así que ahorita voy a acabar gente como les dije gente ya voy a finalizar el video espero les haya gustado y si es así me ayudaría mucho compartiendo daros like y pues ya saben se vienen muchos más videos aparte de este muchos más eventos a los cuales vamos a ir y pues muchas más aventuras así que el Chuy ya regresó con todas las ganas y pues esperen muchos más videos que se vienen muy pronto